Esta noche va a la estela. También que se van a estar tomando. Dijo que algunos han considerado la medida del cierre de la frontera como drástica. Parece que le estaba respondiendo a Leonel Fernández, pero aseguró que esa era la medida necesaria. Entre las cosas que él anunció, digamos que lo más inmediato es el tema de la apertura del canal de la vigía, de la puesta en funcionamiento del canal de la vigía. Y vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre esta medida. Estamos trabajando para salvar el caudal del río Dajabón con la habilitación del canal de la vigía, que por algunas razones estuvo interrumpido desde el 2007, donde el gobierno dominicano cerró el canal. Para eso está aquí el ingeniero Olmedo Cava del INDRI. Y primero vamos a hablar sobre, si puede venir Olmedo, a informar lo que vamos a hacer en un periodo de dos a tres semanas, donde vamos a desviar una parte importante del caudal. Siempre, señoras y señores, nosotros continuamos abiertos al diálogo y lo que queremos es el diálogo, para poder sentarnos en base a las condiciones que fueron muy bien presentadas y firmadas por ambos países del tratado, de ver de qué manera podemos asignar el agua equitativamente a cada país, pero no hacer ninguna acción unilateral. Bueno, ahí están escuchando Farideh y María Cela. Él está informando que se va a desviar las aguas del río Dajabón, utilizando el canal de la vigía que estaba cerrado, y que eso se va a hacer tan rápido como en dos o tres semanas. Eso fue lo que se ha proyectado de tiempo para iniciar los trabajos, conjuntamente con el INDRI estará involucrada también INAPA. El presidente también en este caso, en esta rueda de prensa, en estas conversaciones que está teniendo todos los lunes, hizo referencia a que la frontera jamás será la misma después de lo que ha ocurrido, y que algo que llamó mucho la atención también, el hecho de que identificó a dos naciones adicionales, como Panamá y Guyana, que están interesados en comprar huevos y pollos a República Dominicana, que como sabemos tiene 11 días con la frontera cerrada, y eso impide lo que está ocurriendo de la venta y las exportaciones que tenemos, el negocio, los comercios que tenemos con Haití. De todas maneras, me pareció interesante que en el marco de la rueda de prensa, dijo después de esto de la vigía, vamos a reconsiderar la apertura o no de la frontera. O sea, que se están buscando espacios, alternativas. Él no dijo específicamente si lo que iban a considerar era la apertura de la frontera, pero dijo que iban a considerar suavizar las medidas, y entendemos que a eso es que él se está refiriendo, por supuesto. Pero creo que es interesante, María Sela, escuchar, cómo explicó el ingeniero Olmedo Cava, brevemente, un cortecito muy pequeño, cómo es que lo van a hacer, cómo es que van a hacer el tema del canal. Eso es lo más interesante, para que la gente vea dónde está la toma, cómo se va a activar un canal que se había desactivado en el año 2007. Vamos a verlo. Esta parte verde claro es el canal La Vigía en todo su trayecto. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Las zonas de infraestructura de la toma del canal están ahí, de esa toma de Canal La Vigía. Nosotros, por un sistema de bombeo, en aproximadamente, como dijo el señor presidente, de dos a tres semanas, lo más pronto posible, ya vamos a estar bombeando agua al canal. Ya lo estamos habilitando, el canal tenemos equipo limpiándolo, ya tenemos aproximadamente kilómetro y medio habilitado. Pero el agua, aquí es que vamos a bombear. Yo lo que me pregunto es, al hacer eso, ellos van a garantizar que los agricultores de más arriba, de donde la República de Haití va a tomar el agua, porque ya no es unos empresarios, es el país que está apoyando ese trasvase del canal del río Masacre. Entonces, lo que ellos dicen, al hacer esto, ¿qué pasa? ¿Se va a evitar que llegue agua? Se le va a reducir, obviamente que se le va a reducir el caudal a ellos. Ellos dijeron que el caudal estaba en 50 centímetros ahora mismo. ¿Tú no viste que también estaban diciendo...? Mira, el río de Javón no es un río muy caudaloso. El ingeniero Almedo lo explicó, que eso es menos de medio metro. Lo que normalmente tiene de caudal el río de Javón. Exacto. Entonces, el gobierno dominicano, que está anunciando este desvío a través del canal de la vigía, evidentemente que eso le va a reducir a ellos el caudal de las aguas, pero digamos que ellos empezaron. Eh... Diana, perdón. Ok, espera, a mí me encantó esa expresión. O sea, debe empezar, pero... Olmedo, digo, es una cantidad suficiente para poder distribuir el agua en este punto, que está al sur del territorio haitiano, en el lago, entonces vuelve al río Masacre, más hacia el norte del pueblo de Javón. Exacto. Fueron las palabras que utilizó Olmedo. Donde, 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 luego el presidente hizo la intervención y dijo, en esta zona de los agricultores haitianos y los agricultores dominicanos que trabajan con esta parte del río, con el agua de esta parte del río, no van a tener ningún problema. Exacto. De eso era, una de las críticas que se le hacía a este proyecto era que iba a impedir que todos estos agricultores, tanto dominicanos como haitianos, tuvieran suficiente agua para sus cultivos. Ahora, lo que dijo Diana es verdad, ustedes empezaron, pero esta medida es drástica, va a estar muy bien hecha, quizás no como la están haciendo los haitianos, la suya, que estamos viendo que es apurada, con un montón de gente que no está bien planificada, y la nuestra sí, y esto va a incrementar más los problemas, entiendo yo, porque el pueblo haitiano está dispuesto, y el país, y el gobierno... Pero hay que ver también qué pueblo haitiano, porque es que no hay una cohesión social en Haití. O sea, lo que ven es grupos que hacen alguna manifestación en desacuerdo. Ojo, Farida y María Cela, esa fue una de las medidas que anunció el presidente. Ah, porque está, exacto. Pero vamos a escuchar entonces cuando el presidente dejó entrever que cuando se ponga en funcionamiento este canal, pues entonces se suavizaría el tema del cierre de la frontera, aunque como dije, no dijo exactamente esas palabras, lo van a escuchar ustedes, y que la frontera no va a volver a ser la misma. Escúchenlo ustedes. Nosotros ya tener en funcionamiento, de manera urgente, este canal de la vigía, salvando ya el caudal del río, nosotros veríamos la posibilidad de flexibilizar algunas de las medidas en ese sentido. Ahora, yo sí les voy a decir desde ahora, la frontera dominicana nunca va a ser la misma. Nunca va a ser la misma a partir de estos hechos y también de situaciones que van a venir en lo adelante en ese país. Señores, nunca va a ser la misma, va a haber más seguridad, va a haber más control. La frontera hasta ahora no ha sido la ideal, debido a la situación entre los dos países, sobre todo la situación de Haití, y la cantidad de migrantes ilegales. Entonces, obviamente, obviamente que tiene que ser diferente. Ya él dijo que se está identificando a la gente, porque también tenemos las bandas armadas, que están en Puerto Príncipe, que la gente no se da cuenta cuando está siendo identificada, que ellos no van a revelar. Hay muchísimas medidas de seguridad que no se pueden revelar de lo que se está haciendo, pero no va a ser la misma y eso está bien. Ahora, sigo insistiendo que ante la comunidad internacional quizás esto pase a ser algo menor una vez se inicie la misión de la fuerza multinacional, que a propósito nosotros comentábamos lo que había dicho aquí el embajador de China sobre que entendían que no era el momento para esa misión. Sin embargo, el presidente dijo hoy que tenía entendido por las autoridades diplomáticas que sí, que ellos no se iban a oponer a esa misión y que Rusia era indiferente totalmente, que a Rusia no le interesaba ese tema. Pero sin embargo, otros países sí han expresado su intención de participar, lo hizo España este fin de semana, quien ya también se comprometió a formar parte de la misión multinacional. México también apoyó el llamado para que el Consejo de Seguridad lo apruebe. Así que ya son varios países los involucrados que han ofrecido además apoyo logístico y de otra índole a Kenia. O sea que parece que va, esta semana es crucial, esta semana es cuando se va a votar. Así que estamos esperando eso. Se anunciaron también medidas económicas y Tobiso No, el ministro, dijo que están haciendo levantamientos con la Contraloría en los diferentes puntos fronterizos de los productos, además que están ahí. Sí. Porque para pagarlos, y esto es importante, hay que cumplir procesos de compras y contrataciones. Entonces, por eso no se ha podido desembolsarle pagos todavía a todos esos productores. Entonces, dijo que se podía esperar que se empiece a pagarles a finales de esta semana. Como dijo Faride, Panamá y Guyana han expresado interés en comprar más huevos y pollos. Se le van a buscar salida a esos productos por esa vía. Porque hasta ahora hay que decir, Diana, que el gobierno ha estado subsidiando a los productores para que no quiebren y para que los productos... Y que mañana tenemos una mesa donde vamos a hablar ampliamente de este tema, vamos a tocar el tema económico también. Y lo último es también que estaba leyendo que Francia está dispuesta a mediar en el conflicto entre República Dominicana y Haití. Ya Macron se ofreció y la Unión Europea, quiere involucrar a la Unión Europea en esa mediación de arbitraje. Eso es bueno. Eso es bueno. Lo que no le beneficia a nadie es que haya un tranque eterno. Hay que buscar la forma de que esta jugada se destranque. Y yo creo que también es bueno bajar un poco la hostilidad y entender que, como dijo el presidente, a través de las conversaciones y con el involucramiento internacional se puede llegar a resolver el conflicto que hay en este momento para evitar que esto se vaya de las manos. Yo creo que con las conversaciones diplomáticas podemos lograrlo. Claro que sí.